Todavía no hemos hecho la apertura de los módulos, pero ya estamos prácticamente a breve de aperturarlo. ¿A qué se debió la retrasa? Nos faltan ya checando específicamente algunos detallitos en cuanto a mobiliario y a instrumentos que necesitamos para su consulta. La situación del aire se resolvió, incluso teníamos problemas con el agua en la cisterna y ya también se resolvió. Lo único que nos falta llegar es unas aspas de Monterrey para que la torre de enfriamiento funcione al 100%. Pero estamos trabajando ahorita vía y no hemos tenido ninguna otra contingencia. Hubo unas terminaciones muy leves en cuanto al segundo piso y como el agua estuvo pegando presión por los ventanales en la parte baja se metió muy poquita agua, pero realmente no hubo nada de lo que se hizo en la parte baja del edificio. La reestructuración que se realizó está perfectamente bien todo. ¿Y en los trabajos donde están actualmente ahorita no hay afectación? Ahorita actualmente no, no hay afectación. Están iniciando los trabajos en la parte donde se encuentra el personal administrativo. Anulamos un elevador porque están ahí haciendo los trabajos de reestructuración y se ha encontrado lo clásico que hay un poquito de agua ahí por las aguas subterráneas que se encuentran por el subsuelo, pero están laborando aparentemente ahorita sin ninguna complicación.